Estamos lejos por argucias de nuestro destino No estamos juntos porque no hemos sido buenos chicos En esta dimensión de sentimientos confundidos Con tantas almas todo el tiempo despidió En nombre del amor Voy a cerrar mi corazón no puedo con este desastre En nombre del amor Voy a cerrar mi corazón para que no puedas dañarme En nombre del amor Voy a dejar que me patees que golpees a mis hijos Pero que nunca te vayas En nombre del amor En nombre, en nombre del amor En nombre, en nombre del amor En nombre del amor Estamos lejos porque no es el amor Que no pudimos con el mundo No estamos juntos porque no hemos sido buenos chicos En esta dimensión de sentimientos confundidos No estamos juntos porque así lo he decidido En nombre del amor En nombre, en nombre del amor En nombre, en nombre del amor En nombre del amor